Bueno, hemos llegado a Ipad, no hay nada, nada, o sea, aquí termina la carretera, al otro lado está Lontón, el viaje, hostia, han sido dos horas y pico de bicicleta, a la mitad por carretera, a la otra mitad pues, pues solo de tierra, la gente pues muy amable, parece ser que por aquí no se pierde ni Dios. Todos dicen hola, y bueno, me han engañado como un chino, o sea, en el mapa pone que este pueblo es famoso para el café, que solo haya arroz y pescado, pero bueno, algo había que hacer, así que ahora iré al puestito de la entrada del pueblo, me voy a tomar una cerveza, y con la calma, porque ha salido el sol y hace un calor de muerte, intentaremos estar como a las dos, Lontón, ganos una ducha, y en algún sitio a colocar la maca, porque hace un calor de mierda, en fin, el sitio es muy bonito, pero esto que no te deje ni el moto, uff, pero bueno, seguiremos contando, un saludo desde el fin del mundo, y pásalo bonito.